Estamos en el espacio de Claudia Contreras Para ti mi Virgo Ay Lord Vigo, tú que eres tan perfecto Y tan perfeccionista Pues hoy te vas a caer del tinglado Que pacho Vas a estar preocupado por las finanzas Porque si pagas, porque si no pagas Te vas a enfermar, cuidado La perfección no existe Virgo, por favor Deja de estar moviendo tanto la cabeza Vas a estar metido en enredos En chismes, acuérdate que Este chisme ragado jamás aclarado Así es que para que te calles la boquita Y te vaya muy bien en esta semana A callarse la boca mi Virgo Para que todo te salga muy bien